Sufragio efectivo. El cómputo de votos elaborado por el INE da cuenta de que en la elección de diputados federales Morena tuvo 34.13%, PAN 18.26% y PRI 17.75% que los ubica como las principales fuerzas políticas. La conformación definitiva de la Cámara de Diputados se llevará a cabo el próximo 23 de agosto una vez que se hayan emitido los dictámenes de fiscalización de egresos e ingresos de los candidatos, así como también hayan sido resueltas las impugnaciones respectivas. En cuanto a la elección de gubernaturas, Morena y sus aliados ganaron Guerrero, Michoacán, Campeche, Sonora, Colima, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Baja California, Baja California Sur y Tlaxcala. El PAN ganó Querétaro y Chihuahua, Movimiento Ciudadano ganó Nuevo León y el Partido Verde San Luis Potosí.